Muy buenos días, ¿cómo andan? Espero que anden muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy bien. Miren quién están acá. Hola, Odín. Que Odín, les tengo que contar, se estuvo portando muy mal. Porque, a ver, contales Odín. Nala se portó muy bien hoy, pero Odín se portó muy mal. Contales que ando vista haciendo Odín. Contales que te escapaste de la casa, que saltaste por la cocina. Con Asbel tenemos que procurar cerrar todas las ventanas todo el tiempo porque Odín se escapa. Alguien, por favor, comenteme. Ah, es cierto que YouTube me bloqueó los comentarios. YouTube, ¿cuándo me vas a devolver los comentarios? Bueno, comentenme por Instagram. Si saben alguna manera de que Odín se porte mejor, o sea, si ustedes tuvieron perros y cuéntenme su experiencia. Porque Odín se está empezando a portar muy mal. Yo creo que es porque Nala está embarazada y como que Odín se pone un poco celoso. ¿Vos qué opinás, Nala? ¿Qué opinás? ¿Vos decís que Odín está celoso de vos? ¿Vos decís que Odín está celoso de vos? Ay, le da besito. Acá está Asbel. ¿Cómo estás el día de hoy? Aquí viendo las fotos para ver cuál voy a subir hoy. Empezamos un reto, si no lo saben, de subir una foto por 375 dólares. Hoy es mi cuarto día y he cumplido, aunque no sé qué voy a subir hoy. ¿Será que me tomas una foto? Tienen que ir a nuestros Instagram. Yo subí esta foto que ven acá y Asbel subió esta foto. Denle like a la foto. Comenten emojis amarillos. Estamos conectados, ¿eh? Vamos a meternos en todos los perfiles que logren comentar la mayor cantidad de emojis amarillos. Pero en diferentes comentarios, sin ser interrumpidos. Pero la mayor cantidad. Muchísimos emojis amarillos. Puede ser el corazón, puede ser caritas, las amarillas. Y darle like a la foto. Si ustedes hacen eso en estas dos fotos que subimos hoy, van a salir en el próximo video, ¿ok? Dale, háganlo y aparecen en el próximo video. O sea, Odín hoy saltó por la ventana. Porque esta ventana estaba abierta. Miren, o sea, miren el tamaño de Odín. Yo no sé cómo hizo para saltar, pero él salta todo. Saltó de acá hacia acá y de acá se fue hacia afuera. Y de afuera se fue hacia afuera. Y salió a correr por todas las calles, todo. Asbel tuvo que salir a correr y por suerte lo agarró y lo encontró. Porque Odín se llega a escapar y no vuelve más. Odín, por favor, no nos hagas esto, Odín. Te llegas a ir y te vamos a extrañar mucho. Y no vamos a poder encontrarte de nuevo. Vos corres muy rápido. El video de hoy se va a tratar de 24 horas comiendo comida amarilla. Como ven, ya yo me vestí de amarillo. Esta remera, de hecho, es de Asbel. Pero, Asbel, no tenés nada amarillo. Yo voy a comer comida negra. No, 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 no. Necesitas ropa amarilla también. Esperame, 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 esperame. Necesito ir a buscarle algo a Asbel. Algo amarillo. Ayúdenme a elegir porque no puede ser que solamente yo esté de color amarillo. Esta es mía, aunque le puede... Uy, se me cayó todo. Bueno, ya fue. Ya sé. Esta. Esta creo que es perfecta para Asbel. Odín, toma. Llevale a Asbel. Llevale a Asbel la campera. Vamos para abajo. Ahí. Uy, no. No, Odín. Odín, toma. Anda. Anda, lleva a Asbel. Anda. Dale, 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 dale. No. No. Es imposible. Bueno, es de mañana y... Tengo hambre. Sí, yo también tengo mucha hambre. Y no desayunamos. Entonces, vamos a ver qué tenemos en la heladera. Queso, acá hay queso. Queso amarillo. Bien. Hay limones. Hay limones. A mí me encanta desayunar limón. Nala. Nala, correte. ¿Vos querés también comer amarillo hoy? Nala. A mí me encanta tomar agua con limón. Pero o sea, sin azúcar. Simplemente agua con limón. O también directamente comer el limón puro. Yo soy así. Como que me encanta lo ácido. Bueno, tenemos mostaza. Que también es de color amarillo. Hay que ir al supermercado. Hoy, ahora vamos a ir al supermercado. Hay que comprar cosas amarillas. Porque no hay que hacer. Podemos comer. Tú haces una bebida de limón. Yo hago unos huevos. Voy a hacer unos huevos. Que el huevo tiene amarillo. Con queso. Mira, mira, mira. Así hizo, Odín. Así hizo, Odín. Me asustaste. Odín, ¿qué quieres hacer? ¿Otra vez escaparte? Yo me voy a hacer, no sé si tú quieres. Pero me voy a hacer un té. ¿Por qué? Esto es naranja. No, pero el resultado es amarillo. Vas a ver, vas a ver. No nos mientas, ¿eh? Hoy no podemos comer en ningún momento otro color que no sea amarillo. Mira, acá. Amarillo. Y le voy a poner limón. ¿No quieres tú? Eh, no. Ok. Odín. Odín, no se escapó. Ven, sal por aquí. No, Odín. Vení para acá. Vení para acá. Vení para acá. No te vas a escapar. Ay, no. Ay. Odín, ¿qué haces ahí escapándote? Vamos para acá. Adentro. ¿Vieron? Se escapó por acá. O sea, Odín, estás loco. O sea, exactamente le estaba contando al inicio de este video cómo se estaba portando Odín. Y en este video se escapó. O sea, esto no fue planeado. Estoy haciéndome un té que es súper rico para el león. O sea, vos me dijiste que el té iba a ser amarillo. Quiero ver si eso es amarillo o no. Le estoy poniendo fruta amarilla. Y ya vas a ver. O sea, es amarillo. Bueno, ya el té... ¿Qué hace? ¿Qué hace un papel de unito arriba del closet? A recoger el bujo de los perros. Es que los perros siempre hacen caca, caca. Entonces tenemos que recoger con esto. Vamos a ver si el té de Abel es amarillo finalmente. Chan, 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 chan. Chan, chan, chan. Sí, es amarillo. A ver, a ver, a ver, espera, espera, espera. Aprobado, aprobado. Es amarillo. Yo te dije que lo podía tomar, ¿viste? Bueno, ahora toca hacer el omelette. O sea, que tenés que romper los huevos. Abel rompe mucho los huevos siempre. Igual él está acostumbrado a romper los huevos. Te reto a hacer algo. Tenés que romper los huevos con una mano. Y romperlos bien. Vamos a ver si Abel logra romperlos con una mano. ¿Qué? El segundo. ¿Qué? Todo un cocinero, ¿eh? A ver yo si puedo, a ver yo si puedo. Dame ese, dame esa, a ver. Bien. Primer comida del día, amarilla. Estamos bien, estamos cumpliendo. Es que todo tiene que ser amarillo. Entonces no le podemos poner jamón, no le podemos poner... No, no, no. Todo amarillo. El día de hoy es todo amarillo. Y le ponemos banana también ahí adentro. Estás loco, te lo comes tú solo. Alejo todo el tiempo. Me encanta el limón. Soy fan del limón. Eso es horrible. Es riquísimo. O sea, no me puede decir que el limón es feo. Pero es horrible comerlo así. Una vez que uno se acostumbra, es muy rico. Bueno, vinimos al supermercado porque no teníamos nada amarillo en la casa para comer. Como ven, acá estoy con mi remera amarilla. Ah, estoy con los guantes del gimnasio porque después de ahora, después de comprar, hacer las compras, todo de color amarillo, vamos a ir al gimnasio. ¿Estás listo para ir al gimnasio? Sí, estoy listo. Últimamente estamos poniéndonos las pilas mucho con el gimnasio. Estamos yendo casi todos los días. No todos los días porque, bueno... Por allá casi todos los días. Ok, voy a llevar esto. Perfecto. Aquí tenemos algo amarillo. Amarillo. Bueno, tenemos que seguir buscando cosas amarillas. Yo quiero hacer un postre. Mirá, acá hay duraznos. Esto puede ser, ¿no? Los duraznos son amarillos. Como para el postre. Perfecto. Estamos en la parte de dulces. Estamos buscando qué cosas hay amarillas. Que no veo nada amarillo por acá. Pero esto no, esto tiene tres colores. Pero ahí hay amarillo. No, pero bueno, sí, ahí hay amarillo, pero tiene que ser completamente amarillo. Tiene que ser sí o sí comida amarilla. Caramelo sabor a miel. Esto sí es amarillo. Esto puede ser, esto puede ser. ¿Qué es bien? Dale, dale, dale. Nos seguimos buscando. Mirá, para Nalo y para Odín. Esto sí, esto realmente puede ser todo. Todo amarillo. Le podemos llevar completamente todo. ¿Qué le estás llevando? Paté. A ver, a ver. Paté para perritos. Eh, le podemos llevar, mira esto. Dice, bifecito sabor carne. Alejo es muy consentidor. Y Odín se comía la perrarina como viniera. Y la que fuera. O sea, la perrarina es como esto, la comida para perros. Exacto, la comida para perros. A menacerle le decimos perrarina. Pero ahora, si uno no le pone algo que sea como que carne con salto o algo, no se la come. Así que, por culpa de Alejo, Orike. Hay que darle mucho de esto. Mucho de esto. Tienes como un nenito. Bueno, es que a mí me encanta consentirlos, subirlos a la cama, que duerman conmigo. Que te llenan de pelo. Sí, sí, sí. Es que son hermosos. What the fuck, ¿qué tengo acá? Mirá, esto me lo hizo él. Esto me lo hizo él. Esto me lo hizo él. Pero vamos a agarrar esto. Esto es amarillo. Ahora sí, ¿qué es esto? Mandarina. Normalmente la mandarina es como naranja, pero acá es amarillo. O sea, mira. Bueno, sí, 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 sí. Es válido, es válido. No, eso no. Esto es de naranja. No, no, no. Yo creo que esto pasa, o sea, Dino, está cerca. No, 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 mira. Acá está. Chisitos. ¿Lo meto o no lo meto? Bueno. No, pero ¿qué haces de estúpido? Bueno, estamos en la parte de pastas. Tenemos que agarrar la pasta más amarilla. Esta es nuestra misión. Agarrar la pasta más amarilla. Esto es como medio... A ver, pasame. Avenida. Bueno, esta puede ser, ¿eh? Puede ser, pero no tanto. No, no, no. Mira, 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 mira. Esta es la más amarilla. Esta es la más amarilla. Esto es amarillo. O sea, mirá la diferencia en color entre este y este. Yo creo que este es el ganador. Este es el más amarillo de todos. Mira allá. ¿Dónde? Compara con aquel de allá. ¿Este acá? Ajá. Pero vení a dudarme, vení a dudarme. No, yo digo que este es el más amarillo. Este es el ganador. Este, este es el ganador. Este es el ganador. Este vamos a dejarlo como por ahí, oculto. Vámonos, vámonos. Chao, me fui. Tenemos que pensar qué vamos a tomar el día de hoy. Porque hoy no podemos tomar agua. No, hoy no podemos tomar agua. Porque el agua es transparente. Pero por eso, tenemos que tomar todo amarillo. Hoy es el día del color amarillo. Entonces tenemos que buscar gaseosas, tenemos que buscar jugos, todo lo que sea amarillo. No podemos tomar agua. Ok, vamos a llevar dos jugos para las comidas. Hola. ¿Cómo estás? Venido, le llevemos una grande. Ok, una grande. Bueno, ya llegamos del gimnasio, ya estamos de vuelta en casa. Le acabo de poner la comida a Odin. La comida, o sea, la comida para perro, no la que compramos. Él está ahí y no come. Odin, ¿no querés la comida? ¿Qué pasa, bebé? ¿No te gusta esa comida? ¿Eh? Pero ahora vamos a darle esta comida amarilla que compramos. ¡Mirale a lo que tengo, Nala! Miren cómo huele, miren cómo huele. Miren acá. Mmm, tiene como feo el olor, pero yo supongo que a los perros les gusta. Mira la cara de Nala. Nala está ahí, inmóvil. Y Odin atrás también está esperando. Dame la patita. Y mirá, Odin. Dame la patita. Muy bien. Nala, acá. Toma. Miren cómo se lo comió. Se lo está comiendo, se lo está comiendo. Vení Odin. Toma. Muy bien. Ah, no. No se lo comió. Para mí que acá alguien está haciendo trampa. No sé. Les voy a mostrar. Miren lo siguiente. Está poniendo amarillo. Pero eso no es amarillo. Eso no es amarillo. ¿Estás preparado para ser sorprendido? Ok. Ok, señor. Se va de la cocina y espera por allá. Señor, retírese por favor. Déjeme cocinando. Bueno, yo te dejo. Pero eso tiene que estar amarillo. No hagas trampa, no puedes comer eso. Ok. Chao. Voy a volver en un rato y vamos a ver si la comida de Azbel va a estar amarilla o no. Si o si tenemos que comer el día de hoy amarillo. No hay posibilidad de que comamos otra cosa. Ni agua. Ni agua podemos comer el día de hoy. Comer no. Tomar. Porque el agua no se come. Vamos a ver si la comida de Azbel se hizo amarilla o no se hizo amarilla. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. 1, 2, 3. Qué amarilla. Creo que si seguimos comiendo amarillo nos vamos a transformar en los simsos. Bueno, como Azbel cocino recién, yo también hice una comida que les voy a mostrar en este momento. Chan, 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 chan. En verdad lo tuve que hacer mucho. O sea, esto lo compraste hecho, Alejo. Pero que vale la intención. Vamos a probar qué tal está. Quiero que me digas qué tal está esta comida tan elaborada que hice. Es amarillo. Entonces está cumpliendo la condición del video de hoy. Me encantó porque amo los duraznos. O sea, fue lo mejor del día. Yo siento que podemos comer mañana rosado, el día siguiente morado. O sea, de todos los colores. Hagamos que la gente en la foto que le fueron a dar like y comentar emojis amarillos, acuérdense. También comentennos qué otros colores quieren que comamos. Acuérdense también de hacer clic en el botón de suscribirse y dejar su like en este video si les gustó. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau! Nada sería si la ayuda de mi hermana me aproveché de su talento y de su fama la tuve que usar para no fracasar. ¡Suscríbete!